Corea del Norte, un país incomprendido, una mal llamada dictadura que maltratada ha estado a lo largo de la historia. ¿Cómo va a ser una dictadura si se llama República Popular Democrática de Corea? Los norcoreanos son un pueblo aguerrido y trabajador, guiados por su líder supremo Kim Jong-un, que dirige al ejército con mano de hierro. Corea del Norte y su líder Kim Jong-un. Corea del Norte y su líder Kim Jong-un. Os lo explico otra vez, los americanos se están preparando para una guerra nuclear, llegan aquí, los recibimos a Tollinas y les rompemos los esquemas, ya está, a punto. ¿Tú has apuntado? Habéis visto la que le están dando a ese, ¿no? Nah, en realidad se lo hacemos a los presos, hombre, ¿cómo le vamos a dar así a los soldados? Lo ven desde fuera y se acojonan, eh, la guerra psicológica de toda la vida, no tenéis ni puta idea. ¿Alguien quiere mirar, eh? Ahí va a salir uno que dicen que tiene muy buen pegar, ¿no queréis? Bueno, voy a mirar yo que a mí... No faltan unos recursos, ¿le puedo dar un par de hostias más a ese? Claro que sí, hombre. Muchas gracias. Hoy no ha venido José Luis, el que suele hacer esto, y como no entiendo su letra no sé qué puntos hay que tratar. Así que decir vosotros lo que queráis, con libertad. ¿Qué pasa, hombre? Si os ha comido la lengua al gato. No me jodas, ¿eso ha sido un móvil? ¿Quién tiene un móvil? A ver, ¿se os ha olvidado ya lo que le pasa a la gente con móvil o qué? Uno rapidito va, dice Manolo, que tu mujer me ha guiñado un ojo. Dice, ah, no, no, tranquilo, que es que tiene un tic en el ojo, no te preocupes, es normal. Dice, pues yo me la he follado. ¡Qué bueno, eh! Llevo un camuflaje de lo último que ha sacado nuestro centro de investigación y tecnología. Igual no me veis y solo escucháis mi voz y estáis torraldaos. ¡Larga vida, King Jong-un! Eso es carga legal de toda la vida, lo que pasa es que ese árbitro no tenía ni puta idea de nada. Perdónen la espera, señor, aquí está el tanque nuevo, pieza de Alemania y todo muy bien hecho. Sí, qué bonito, sí. Tienes fuego por ahí, majo. ¿Quién tiene fuego? Eh, tú, dame fuego, hombre. ¡Coño, qué susto me ha dado! Niño, ten más cuidado con eso, hombre. Y me dice, no, si a mí el dinero me da igual, yo hago vídeos porque me gustan. Le digo, como todos, no te joden. ¿Pero cómo no me voy a enfadar? ¡Si me han puesto un nido en la espalda! Bueno, soldado, solo puedes disparar dos veces que las balas están muy caras. Cuando quieras. Muy bien, siguiente. ¡Eh, esa las pagas tú! Es que me he liado. Es lo que digo, tú tiras la línea así en paralelo, ¿bien? Y eso no es fuera de juego en la puta vida, hombre. Oye, luego que vaya alguien a por las balas, es que no sabéis a cómo están ya. Me comentan que el coche oficial ha pinchado, que va a tardar un poco, ilustrísimo. ¿Le puedo traer un cortado o algo? ¿Algo fresquito? Hombre, pues un cortadico sí que me tomaría, ¿eh? Hay que corregir esas posturas al disparar, almirante, que luego las hernias van que vuelan. Entramos en la Casa Blanca por aquí. Y el Grupo Alfa y Grupo Tango dicen lo de ¡Quieto todo el mundo, esto es una invasión! Y entonces empezáis a evacuar a la gente. Pero con cuidado, ¿eh? Que luego me acusan de invadir fuerte. Y los ayudáis a salir. Y uno pa' fuera. Y otro pa' fuera. Y cuando estén todos, me llamáis. Y entro yo ahí con todas las parafernales, todos los bailes y ya está. Y, joder, es un plan perfecto, hombre. Sin fisuras. Ponedse en fila ahí, que se os van a dar un pin del ejército, de los muy bien que lo habéis hecho. Gracias, señor. Dale, gracias, majo. Gracias, señor. Las que tú tienes, hijo. Gracias, señor. Venga, a ti. Oye, esto va pa' mucho. Que faltan 10 minutos pa' el Barça-Atleti.